Hola a todos, espero que todos estéis muy bien hoy. Yo les traigo un nuevo video que es el Plantefauto. El SATA 5. La verdad es que íbamos a hacer cosas muy interesantes. Vamos a coger el autobús. 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 A ver, vamos a coger el autobús. Vamos a coger la caja. a poner a la franquil a la chico y tengo un bullo todo aquí a que tenemos la sangre de aquí y vamos a hacer no entiendo Voy a poner en la boca. 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 Y... Voy a poner en la boca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.